Hoy me voy a permitir platicarles sobre las injusticias que se cometieron con uno de los actores de origen español que con su calidad histriónica cautivó al público en especial al femenino. Pues cabe decir que dos presidentes mexicanos en diferentes tiempos casi acaban con su carrera. Esto por situaciones que tenían que ver con su nacionalidad y preferencias. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de la década de los cincuenta. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Carlos Piñar nace un 19 de noviembre de 1945 en Las Palmas, España. Perteneciente a una clase media pues sus padres era marino y su madre era ama de casa. Lamentablemente el padre del futuro actor pierde la vida. Situación que lleva a su madre a ingresar a un internado católico. ¿Dónde? Practica el deporte de natación el cual de poco en poco lo lleva a que se convirtiera en un campeón regional. Esto con apenas siete años de edad. Y haciendo un adolescente es contratado como modelo en las famosas tiendas departamentales El Corte Inglés. Posteriormente lo contrata en Italia para realizar la misma actividad. En 1961 le dan la oportunidad de trabajar en su primer película de nombre Margarita se llama mi amor. De ahí comienza su exitosa carrera actoral. Ya para 1964 el afamado director mexicano Ismael Rodríguez quien se encontraba en Madrid realizando algunas escenas de la película El Niño y el Muro. Esto junto con Fernando de Fuentes a ambos les llama la atención el porte del actor y lo invitan a trabajar en México. Firmando un contrato para cinco películas. Situación que lo lleva entre otras cosas a recibir al joven Carlos en México. Su versatilidad y capacidad actoral lo llevan a consolidarse en el cine, teatro y televisión. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar Cristo 70, 1970, Mecánica Nacional, 1972, entre otras. Carlos Piñar le tomó gran cariño a México incluso. Pasado algún tiempo llegó a naturalizarse ciudadano mexicano. En 1975 ya consolidado como una gran luminaria y filmando la telenovela de nombre Barata en Primavera recibe la noticia de que tendría que abandonar el país. Esto en razón de que el entonces presidente mexicano el licenciado Luis Echeverría Álvarez suspendiera las relaciones diplomáticas con España. Esto como protesta de las ejecuciones de cinco prisioneros antifranquistas. Acto seguido giró instrucciones a los medios de comunicación mexicanos que no se permitiera personal de origen español. Lamentablemente la decisión fue dura para algunos españoles incluyendo a Carlos Piñar. Incluso el mandatario fue criticado durante mucho tiempo. Afortunadamente pasaron 18 meses para que Carlos Piñar regresara a México, pues se reanudaron las relaciones diplomáticas con España. Ya instalado nuevamente en México y trabajando arduamente en telenovelas y cine, en 1982 nuevamente recibe una lamentable noticia, pues el presidente en turno, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado estableció una campaña en contra de las personas con preferencias distintas. A esta le llamó la renovación moral de la sociedad, la cual consistía, entre otras cosas, el hacer una depuración en los medios masivos de comunicación y entretenimiento de personal con preferencias distintas. Y es cuando a través de su esposa, la señora Paloma Cordero de De La Madrid, le pidió a la empresa Televisa, donde trabajaba Carlos, que despidieran a todos los actores y actrices que tuvieran preferencias distintas. En ese entonces, también salieron de la empresa Enrique Álvarez Félix, Sonia Furió, Karina Duprés, entre otros. Cabe mencionar que si bien es cierto, no se fue del país, tomó la decisión Carlos de retirarse parcialmente de los medios, pues consideró la decisión presidencial como una injusticia. En 1996, reapareció en la tenenovela La Antorcha Encendida. En la actualidad, lo que se sabe es que el actor se dedica a la pintura y escultura. Esto, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Muchas gracias y hasta la próxima. Llegó un antiguo influyente en un Cadillac de lujo, un Cadillac imponente, hasta la casa de un brujo. Y tras consultar su esfera de cristal, como es el uso, ¿qué le dijo el adivino? Hay un Ford en su futuro.